Un fuerte aplauso al Señor, un buen gobernador, un buen gobernador, un buen gobernador, un buen gobernador. Cuando nosotros nos vamos de este mundo natural, una palabra en 1 Corintios 2, todo ese capítulo habla de ver las cosas en el espíritu Y de experimentar el Espíritu Santo ¿Verdad? Se recuerda usted que Dice que los discípulos estaban sin poder Los discípulos Después de que Jesús salió y se fue Ellos dijeron vaya se fue Jesús Ya estamos nosotros aquí solos Pero él les había dado una promesa No lo dejaré huérfano Enviaría mi Espíritu Santo Después de que ellos reciben el Espíritu Santo A mí ellos empiezan a tener poder nuevamente Dicen que con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Dicen que cuando ellos iban caminando Al templo de la hermosa Dicen que le pidieron monedas Y le dijeron oro ni plata no tenemos Pero de lo que tenemos ¿Qué era lo que tenían hermano? El Espíritu Santo Ese está ahí en su corazón Ahí está en su corazón Todos nosotros tenemos acceso Al Espíritu Santo Él está ahí dentro de nosotros Pero muchas veces el mundo terrenal No nos hace captar ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros? Por eso cuando usted viene a la iglesia Dice ese canto Olvídese del problema Y de aquel que está a su lado Porque usted ve al que está a su lado Usted no le van a dar ganas muchas veces De cantar Le va a dar pena Le va a dar muchas situaciones Pero cuando usted se desconecta Se conecta del mundo carnal Se conecta al mundo espiritual Hermano El Espíritu Santo Lo reviste de poder Y hay manifestaciones en su vida Su cuerpo mismo no resiste Por eso es que usted ve A estos muchachos Recibir el Espíritu Santo Y su cuerpo no resiste Y ellos alaban Usted quizás no No se pone a dancer acá Pero usted siente ganas de palmear Usted siente alegría Usted siente ganas de cantar Usted siente ganas de llorar Usted siente ganas de gritar Usted siente ganas De hermano Yo no sé De reír muchas veces Porque ahí está el Espíritu Santo Denle un fuerte aplauso Al Espíritu Santo de Dios Él está en medio de nosotros A su nombre Así que hermano Amén Y dice Dice mire Una palabra que para el hombre Natural Las cosas espirituales Le son Locura Entonces Nosotros tenemos que Cudriñar nuestro corazón Y decir Será que para mí Muchas cosas son locuras Aunque sean locuras Usted pídele al Señor Señor Dame más Espíritu Santo Así que quizás Yo lo entiendo A mi hermano A mi vecino Dame más Espíritu Santo Para poder entender Y que esas cosas No sean locuras Sino que lo normal Del Señor Sea normal para nosotros Amén Porque imagínense Cuando venía El Señor Le habló a Moisés Venía bajando De aquel monte Vio a aquella gente Adorando Dice que El Señor le dijo Mira Moisés Limpia Mi pueblo ¿Qué significaba eso? Que iba a matar A padres A niños A mujeres A todo aquel Que había adorado A una estatua Para eso Usted es locura Para usted eso es locura ¿Verdad? Que muchas veces sí Uno dice Ey ¿Cómo va a ser Que Dios va a matar A niños Adultos A los que maman A todos aquellos Que no Que no obedecieron Y que se postraron Para adorar Aquella imagen ¿Verdad? Que nosotros lo vemos Como locura Para Dios eso no es locura Miren Para eso Dios es La santidad vale más Para Dios La gloria vale más Para Él Pero para nosotros Como humanos Muchas cosas Que para Dios Son normales Son locuras Pero no significa Que Dios está mal Significa que nosotros Muchas veces estamos mal ¿Sí o no? Pero si lo vemos Con orgullo Decimos que Dios Tan raro El que servimos ¿Sí o no hermano? ¿Verdad? Entonces revistamos El Espíritu Santo Yo he sentido Mire el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Me toca Yo caigo al suelo Yo Mire Lloro aquí Aquí Yo siempre me gusta Dejar un charco De lágrimas Donde yo canto Porque es el Espíritu Santo Yo me tengo que dejar Tocar por el Espíritu Santo Le animo a que usted Lo haga también Hoy yo quiero Quisiera compartirle Si me permite Unas cuantas alabanzas Nosotros tenemos El grupo alabanzas Se llama el Grupo Unción Venimos de la iglesia Del Pastor Ramón Amén Y nosotros tenemos Varios discos Quisiera nada más Compartirle Dos alabanzas O tres alabanzas Para que usted Se goce con nosotros Hay una de esas alabanzas Que se llama Despierta a tus valientes Amén Yo aquí Yo aquí en medio Yo aquí en medio de ustedes No veo gente Regular Gente simple Yo veo gente Con un grande ministerio Entre medio de ustedes Gente con grande Llamado Gente con gran bendición Pero el Señor Quiere que usted Despierte Amén Su llamado Despierta a su ministerio Que usted le diga Al que tiene allá adentro Wake up Wake up Dígale Aquel guerrero Aquel Aquella persona Aquel rey Aquel sacerdote Aquel evita Y le diga Wake up Que ha llegado el momento La miez Dice la palabra del Señor Está ¿Cómo dice? No sabe ese texto La miez está Madura Ahí está Miren Si hay uno que sabe La miez está madura ¿Qué significa eso? Que ya está preparada Que ya está preparada La miez Está preparada Para que esta iglesia Cuando vengamos La próxima vez Este hasta allá Que ya tengamos que Rentar otro lugar Para ir a comer ¿Cuánto habla Dios? Si lo creen Un fuerte aplauso Yo lo creo Vamos a ganar esta alabanza Te pierdo Te palito A ver A ver A ver A ver El ejército De ella va marchando También Que sea madura Gracias Hoy tomamos Nuestras manos Nuestros llamados Para hacer Pagan Nuestras lances Para hacer Tu obra La tierra Está anunciando El vida grande De Jehová No se cales Que el silencio Grita Que el Hijo De Dios Poderá Despierta Jehová Tus alientes Pues la Mies Madura Ya está La tierra Y la tierra De la tierra Que el hijo Traiga Tranquil Y libertad En el hijo Y lucha Contra Trincipados Que el hijo Se acerca Se acercan Las cortes La desliz Quedan Toma tu armamento y pelea por su pueblo Dios te ha escogido y del poder te ha revestido Toma tu armamento y proclama por los pueblos Dios te ha adelantado y su día está cercano ¿Cuándo crees que el día está cercano? ¿Cuándo se estamos esperándolo? A ver si te vas esperando un grito de jubileo Prepara tus armas, saca lo que Dios te ha dado Saca tu talento, saca tu ministerio Saca bajo el otro, afila tu espada ¡Vamos bien! Me he preparado mis armas ¿Para qué? Para tu hermano que Dios lleva Para tu libertad a las almas Entradas en la oscuridad Si se rompe que tú eres tú Quieres a mí estar Mis manos para pelear León de la tribu de jubileo Eres tú, tu naturaleza Roja, león de mi vida Mi escuro al que puedo confiar Mi escuro al que puedo confiar Despierta, yo para tus valientes Que el abierto traiga libertad El abierto al guardamento Y pelea por su pueblo Que el abierto ha escogido Que el poder que arregles tú Toma tu armamento y proclama por los pueblos Y Jehová, oye lo que el Señor te viene a decir con él Óyelo, óyelo bien, óyelo fuerte, claro Y toma tu armamento y pelea por su pueblo Pues Jehová cae su vino y el poder que te ha revestido Y con tu armamento y proclama por los pueblos Que Jehová se ha levantado y su día está llenando Señor, tu día está llenando, hoy tomamos tu armamento Y hoy preditamos de batirle un fuerte aplauso al Señor Toma, 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 déselo fuerte al Señor ¿Cuál es pastor, evangelista, ministro, servidor, predicador de actar Predicador de la calle, predicador de Yo no sé qué es lo que el Señor te ha puesto en tu mano Tú lo sabes mejor que yo ¿Qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer? No pierdas más el tiempo y haz lo que Él te ha puesto a hacer La miez es mucha, a su nombre Esto es para valientes Dice la palabra del Señor en Mateo 11-12 Que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy El reino de los cielos sufre Violencia ¿Cuál es el significado de alguien violento? ¿Sabes cuál es? Alguien que no mide consecuencias Póngase a pensar en alguien violento Alguien que no mide consecuencias Alguien que puede ver que el otro es muy grande Pero le dice Vente Vente que no me importa si me matas Yo no te tengo miedo David era violento hermano Yo no sé si usted tiene temor de emprender su ministerio Yo no sé si usted tiene miedo de desafiar a ese gigante Que lo ha estado atormentando y decirle Vente conmigo Vente que Dios ha diestrado mis manos para la batalla Es el tiempo Ahora es el tiempo para su vida Le doy un fuerte aplauso al Señor Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Pueden aplaudirnos y palos Amor es el tiempo Amor 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 es mi tiempo Amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Él te ama, él te ama, tal y como eres, él te ama, tal y como somos, ahí es el amor de Dios, en esta hora tu vida, levanta tu camino, sana tu herida, de tu vivienda, de tu juventud, Él te ama, él te ama, él no te gusta, él quiere levantarte, él quiere ayudarte, él quiere dar vida, 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 vida. Él me ama, él me ama, él me ama, él me ama, él me ama. Omnipotente, Omnipotente, fiel y constantio, mi seguidor Dios, oh, tú, eres mi Dios. Dígale Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, a quien más sirve, mi Omnipotente Dios. Omnipotente, fiel y constantio, mi amor, tú eres mi Dios, a quien más sirve, mi amor, tú eres mi Dios, a quien más sirve, Y estírese un poquito Porque va a recibir palabra Fresca de Dios Dios te va a hablar Dios te va a hablar Amén El pastor Naico y todos nosotros, gracias Gloria a Dios Bendito Jesús, amén Puedes tomar asiento hermano Le damos la bienvenida a todos los hermanos de casa Y a todos los amigos A los pastores que nos visitan Amén, sean bienvenidos Y me siento muy gozoso Porque veo la casa de Dios llena Y sobre todo hermanos Que tenemos Visitas especiales Y le doy la honra y la gloria a Dios Porque lo que Dios va a hacer hoy Es algo de Digno de alabanza En nombre de Jesús Hoy tenemos con nosotros Amén Están los pastores de Boston El pastor Ramón y la pastora Dina Quiero darle una participación especial Al pastor Ramón Para que Se dirija a ustedes En el nombre de Cristo Jesús ¿Quién vive hermanos? ¿A su nombre? ¿Cuántos alaban al Señor? Solo quiero leerte una palabra en la Biblia Para que tú veas algo Yo te bendigo esta noche Me alegra ver Mucha gente especial esta noche Lo bendigo con mucho amor Dios nos ama Solo quiero leerte una palabra hermanos míos Para que no nos neguemos A algo que es bien importante Y te lo voy a leer con la palabra bien sencilla Escucha bien esto Lo dice Voy a leer en Mateo 1.18 Mateo 1.18 Es bien sencillo Pero esto te va a dejar algo en tu corazón Y hoy tienes que aceptar a Cristo como tu salvador Y hoy va a haber un cambio en tu vida Escucha mira que sencillo es Dice El nacimiento de Jesucristo Fue así Estando de esposada María su madre con José O sea estando de novios Dice Antes que se juntasen Antes que tuvieran una relación Se halló que había concebido Del Espíritu Santo Escucha bien De quien concibió Del Espíritu Santo Te estoy hablando de María Te estoy hablando De esa historia que nosotros conocemos Y dice Y pensando en esto O sea dijo Wow está embarazada Mi esposa Dijo José Yo no he llegado a ella Dice He aquí un ángel del Señor Un ángel del Señor No fue un invento de José Un ángel del Señor Un ángel Dice Se le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas Recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella Es Engendrado Del Espíritu Santo Es Así como El Espíritu Santo Embarazó a María Es el que pone a danzar A estos muchachos aquí No se preocupe entonces Por eso Dale palmas al Señor No se preocupe por eso Porque así como pudo Poner huesos Músculos Cerebro Y carne En un Ya le dijeron que José No le había tocado Pues aquí Nadie los toca Es el Espíritu Santo Déjese tocar Déjese tocar Un hijo Y dice Y llamará su nombre ¿Cómo se llama? Jesús Porque dice Porque él salvará Escucha esto Él salvará Su pueblo De pecado Oiga para que vino Jesús Así que no nos hagamos Bolas Eso lo dijo el ángel Nadie más El ángel le dijo Y salvará al mundo De pecado Por eso usted no diga No yo no le hago una mala A nadie Entonces está negando Que María Pudo salir embarazada Con Jesús Para salvar al mundo Tienes que aceptar A Cristo como tu salvador Para que tus pecados Sean borrados Es que lo dice Lea la Biblia Dice Ese niño Se llamará Jesús No le podían ponerme Otro nombre Se llamará Jesús Porque él Salvará Al mundo De sus pecados Ya ves Que el mundo Tiene pecado Yo tengo pecado Pero vi con uno Que se llama Jesús de Nazaret Que está escrito ahí Que nació de María Para salvarlo Tienes que aceptarlo a él Y así vas a tener Un lavamiento Constante De tus pecados En el No lo podemos negar En el nombre poderoso De Cristo Jesús Él es El verdadero Entonces no dice Lo voy a mandar Que quiero que lo adore No, no, no Él vino a salvar Entonces yo le estoy cayendo Y yo ayúdenme Alguien que me salve Ok Jesús vino a eso No te resistas a él Y no lo niegues En el nombre poderoso De Cristo Jesús Te dejó esta palabra En tu corazón Gloria a Dios Aleluya Bendición También hermanos Quiero Darle una participación Especial a nuestra Pastora Rosa Amén Ella es una mujer A la cual yo Admiro mucho Hoy hablábamos con el profeta Y le decía yo Que yo pienso Que mujeres como ella Hay pocas en la tierra Amén Porque ella habla Con su ejemplo Así que la hermana Rosa Con todos ustedes Amén En el nombre de Cristo Jesús Dele Padre a su Señor Gloria a Dios ¿Cuántos están alegres? Amén Y a su nombre Y a su nombre Bendecimos este lugar Hemos venido para bendecir este lugar Amén Porque Dios Ha puesto En nuestro corazón Estar aquí en este lugar En esta noche Gloria a Jesús Porque Dios Hace milagros aquí Hay sentido la presencia de Dios Es sentido que algo está Está moviéndose aquí en este lugar La viva presencia de Dios Se mueve aquí Gloria a Jesús Ya que nosotros venimos a predicar Un evangelio que cambia Un evangelio que transforma las vidas Que transforma los corazones Aquellos corazones que están abatidos por el enemigo Aquellos corazones que están esclavos por el pecado A eso apareció Dios Jesucristo Y murió para que usted y yo También fuéramos salvos Y tuviéramos la vida eterna Y es un privilegio muy grande Estar aquí en esta noche Hablando de parte del Señor Ya que Dios nos manda Que como dice su palabra Que seremos testigos en Jerusalén En Samaria Y hasta lo último de la tierra Y aquí no estamos en Samaria Ni en Judea Estamos en Estados Unidos Pero Estados Unidos también necesita Jesús En sus corazones Porque lo único Un vacío que hay en tu corazón Un vacío que hay en tu alma En tu espíritu Solamente Jesús te lo puede llenar Solamente el amor de Dios Así como cuando Jesús se le apareció a aquella samaritana Y le dijo Si supiera quién te da agua Nunca jamás tuviera sed Gloria al Señor El Señor le estaba hablando de la sed de Jesucristo El agua viva de Dios Amén Y aquella mujer lo quedó mirando Y le dijo ¿Quién eres tú? Amén El Señor le estaba hablando Amén Era una mujer samaritana hermanos Amén Y dice que le dijo Que si creyera y bebiera de ese un poquito de agua De esta que ella le estaba De lo que ella estaba sacando de aquel pozo Nunca jamás le daría sed Amén Y ella le dijo Parece que fueras profeta Amén Y el Señor le empezó a profetizar Y le dijo Cinco maridos has tenido Y el que tiene no es tuyo No es tu esposo Amén Y dice que aquella mujer salió corriendo A la ciudad A predicar A decir que había un profeta ahí Que le había adivinado todo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria al Señor De esa agua que nosotros En esta noche Estamos tomando Que si nosotros bebemos de esa agua Nunca jamás nos va a dar sed Porque es el Espíritu Santo Es la gloria de Dios Que está en nuestra vida Es la presencia de Dios Que habita en nuestros corazones Gloria a Dios Y de eso es que nosotros Venimos a repartir No nosotros Sino que el Señor está en nosotros Para hablarme a las personas Que necesitan a Dios En sus corazones Porque hay algo Que no lo puedes resolver La plata O la fama Solamente El Señor puede resolver Tu pecado Tu problema Tu necesidad Tu Tu Angustia Que tengas Tu desesperación Solamente la sangre De Jesucristo Y el poder de Dios Puede llenar ese vacío Que hay en tu vida Y por eso en esta noche Estamos aquí No estamos por una casualidad Sino porque Dios Nos ha traído a este lugar Para decirle a este pueblo De Conérico Conérico ¿Qué se llama? Gloria al Señor Que necesitan a Dios En sus vidas Gloria a Dios Hay algo que solo yo Lo puede llenar Hermano Hay algo que solo La presencia de Dios Solo el amor de Dios En sus vidas Así como le dijeron Aquella mujer Tú puedes tener Todo en tu casa Tú puedes tener Todo lo que tú Puedas tener Pero hay algo Que solamente Jesucristo Te lo puede llenar Esa es la unción Del Espíritu Santo Ahí en tu corazón Ese vacío Ahí en tu corazón Necesitas algo Que es a Dios Amén En esta noche Padre que Gloria a Dios Aleluya Aleluya Pero de seguro Que hay personas aquí Que todavía necesitan A Dios Amén Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y te voy a decir En esta noche Siéntete amada Por Dios Porque hay un Dios Tan grande Que te ama Y Dios tiene Cosas preciosas Para usted Y para nosotros Hermano Dios tiene Cosas especiales Y lo más especial Que Dios tiene Para nosotros Es la vida eterna Amén Que no la podemos Comprar con plata Ni con dinero Si solamente Con la sangre De Jesucristo Solamente Con esa sangre Que derramó Jesucristo En la cruz del Calvario Solamente Con esa sangre Nosotros tenemos Que abrir el corazón A Jesús De una vez Por todas Porque Jesucristo Porque Jesucristo Es el que da La paz Jesucristo Es el que da Que llene El vacío De tu corazón Jesucristo Es el que da La victoria Jesucristo Es el que da La vida eterna Gloria al Señor Porque es necesario Dice su palabra Gloria al Señor Que nosotros Nos arrepentamos Me estaba Veniendo un versículo Cuando estaba En la silla Me estaba Diciendo el Señor Que Gloria al Señor Que aún En aquel tiempo Cuando el Señor Le dijo El que no nace De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino De los cielos Le hablaba Un hombre Importante Amén Amén Que se llamaba Nicodemo Gloria al Señor Él era un hombre Temeroso A Dios Pero todavía Necesitaba Renacer Del agua Y del Espíritu Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Siento que algo Se mueve aquí En este lugar Siento que algo Se está vaciando aquí Y en la presencia Viva del Espíritu Santo En este lugar Orra aquí Maraba El poder de Dios Está aquí En este lugar Gloria a su hogar Viva el poder de Dios Aleluya Dice que aquel hombre Era bueno ¿Verdad? Como podemos decir Nosotros somos buenos Somos buenas personas No le hacemos nada A nadie Si una gente Necesita un par de zapatos Se lo damos Si necesita un plato De comida Se lo damos también Y a su nombre Ellos se creían buenos Gloria al Señor Pero le digo Si no nacieres del agua Y del Espíritu No puedes entrar en el peino No puedes entrar en el peino De los cielos Amén Amén Entonces nosotros tenemos Que renacer del agua Y del Espíritu Tenemos que renacer De nuevo Amén Contarles el cascaro viejo Nacer nuevo Amén Como un día Todos lo hicimos Amén Nos humillamos Nos humillamos Nos metimos Nos renacimos Nos arrepentimos De nuestro pecado Y ahora somos Nuevas personas Que Jesucristo Ha cambiado Nuestra vida Jesucristo Ha cambiado Nuestro Todo Amén Dios nos ha dado Paz En realidad Y entonces En esta noche Si usted necesita Renacer de nuevo Puede hacerlo En esta noche Como decía el pastor Ramón Y a su nombre Gloria Hay personas aquí Que necesitan a Dios Lo pueden hacer Amén Porque nosotros Lo que nosotros queremos Es que la gente Se pierda Amén Amén Porque casi Casi no se escucha Hablar de Que el Señor Va a venir Levantar a Su iglesia Amén Pero nosotros Para eso venimos Para decirle a usted Que se arrepienta Y se convierta a Dios Amén Y cambiemos Y que dejemos Las cosas que nos Enfechan Las cosas que No nos sirven Para nada Podemos decirte Que Jesucristo Te ama Amén Amén Y una vez Yo le dije al Señor Señor Tengo mucha recordia de mí Y el Señor Me dijo Desde que estabas En el vientre De tu madre Yo ya te conocía Amén Antes que nosotros Naciéremos hermanos Antes que nosotros Fuéramos Ingeniados Ya Dios sabía Que nosotros Ibamos a nacer Y como los íbamos A llamar Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Dios conoce a todos Dios conoce a hombres Mujeres Niños Y todo Él sabe Quien es su Pues que sabe Dice que a unos cabellos De nuestra cabeza Dios los tiene contados Amén Que misericordia De Dios Que poder de Dios Hermanos Contar todos Nuestros pelos De nuestras cabezas Amén Él es poderoso Él puede Llenar Ese vacío Que hay en tu corazón Él puede llenarte Él puede darte la mano Amén Y levantarte Y decirte Te amo Amén Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Desde el momento Que estamos aquí En esta noche Es que Dios nos ha llamado Es que Dios nos ha amado Amén Con amor eterno Te he amado Por cuanto yo Procundaré Tu misericordia Amén Y la misericordia Que Dios tiene En esta noche Aquí en este lugar Porque aquí está Dios Hermano Yo siento que Jesús Está aquí Yo siento que algo Pasa aquí en este lugar Gloria al Señor Algo sucede Aquí en este lugar La presencia Del Espíritu Santo Vive aquí en este lugar Y solamente que nosotros Tenemos que Delectarlos en el Señor Y Él nos va a considerar Los anhelos De nuestro corazón Y en esta noche Gloria al Señor Que el Señor Les bendiga Amén Y los amo mucho hermanos Y los aprecio mucho Y los bendigo En el nombre de Jesucristo Amén Porque a eso Dios Nos ha mandado A bendecir a los pueblos Y a los lugares Que donde nosotros Vayamos Bendecirlos Que sean prosperados En todos Amén Gloria a Jesús Amén Hermanos Me siento muy Muy gozoso Hoy es un día De bendición Amén Porque nuestros pastores Generales están con nosotros Y yo personalmente Quiero agradecerle mucho Amén Al Pastor Elías Porque en lo que hoy Estoy viendo Una palabra Una palabra de parte De Dios Amén A través de Él Que Dios habló Y Créame que hubieron momentos Donde Me quise desesperar Pero que Como Busqué la dirección De Dios Y mire Dios A donde me trajo Amén La Biblia dice En segunda de crónica Veinte Veinte Dice Creer en Jehová Vuestro Dios Y estaréis Seguros Creer a sus propetas Y seréis prosperados Amén Así que Yo le pido a usted Amado hermano De que Abra su corazón Amén Y que la enseñanza La palabra que Dios manda A través de nuestro Pastor Amén La tesore en el nombre De Cristo Jesús Porque esta palabra Es más que maná Este maná No va a ser que se va a acabar hoy Sino que Va a quedar en nuestro corazón Para hasta Donde Dios Decida darnos otro maná Pero el de hoy Nos va a durar bastante Amén En el nombre de Cristo Jesús Y con todos nosotros Nuestro Pastor Elía Flores Amén Dele palmas al Señor Bendito Jesús ¿Cuántos salaban a Dios? Amén Yo les bendiga a todos Amén Estamos contentos Por el Señor Por estar con todos ustedes Amén Cuando yo me acuerdo De una palabra que dice Que el Señor De lo vil y lo menospreciado Escoge Amén Entonces el primer vil y menospreciado Era yo Hermano Yo Yo no sé Qué cosas Porque yo desde que nací Bueno Solo cuando Tal vez cuando estaba chiquito Mi papá Mi papá Me puso cuidado Pero Casi ni mucho Porque Él de alegre Porque le había nacido un varón En medio de De un montón de mujeres Él se puso a A beber guardia Entonces Él se le olvidó Que mi mamá estaba Que tenía un niño chiquito Entonces Se fue muchos días A chupar De alegre Porque le había nacido un varón Y ese varón era yo Entonces Y debido a que Él se llevaba Viviente y viviente Entonces Como que se olvidó De nosotros Él Se acordaba Del cuadro Y se acordaba De lo que se hacía Y andando Pero de nosotros Se olvidó Bueno y ya cuando crecimos Después nacieron Otros varones Pero El Como dicen El niño bonito En la casa No era yo Fueron otros Otros hermanos míos Pero yo no Yo creo que por una estrella Que me cayó del cielo Yo no fui bienvenido Aquí en la tierra Pero Pero sí me sentí Amado Y por Dios Pero Ya cuando era yo Un joven Por mucho tiempo Este Como por unos Cuatro años Yo vivía en depresión ¿Saben qué es usted? ¿Qué es? Depresión Es una situación De que uno no se puede Animar O valorar Yo viví como Por cuatro años Bastantes veces Intentando Tercarme la vida Pero Y yo Y eso no sucedía No porque No tenía valor Pero Eso sucedió Eso no sucedió Porque Porque Dios en su misericordia Sabía de que me tenía A mí para predicar El evangelio Entonces yo digo ¿Cómo? Yo me acuerdo De un pasaje Que he visto De Moisés Que dice Que una mujer Que estaba lavando Por ahí Miraron que venía La canasta Y fueron ahí A agarrar la canasta Y era un niño Que venía Y ese era Moisés Entonces siempre Que Dios tiene planes Con alguien Que va a ser útil Para algo En esta tierra Siempre lo persiguen En el peligro Siempre es Satanás De chiquito Y si vemos A Jesús también Vemos que Jesús Dice que María Buscaba protegerse Porque los reyes La buscaban Para cuando naciera Jesús Lo iban a matar Entonces Siempre que Dios Tiene un plan Y un propósito Para una persona Tenga la plena seguridad Que le van a suceder Cosas horribles Cosas bien difíciles La muerte De estar ahí cerca Y lo van a ir persiguiendo Porque Como que El diablo Como que Si no le interesa O a él no le conviene Que nazcan Hombres o mujeres De Dios Porque Siempre le van a Correr peligro Y si no le corrieron Cuando estaba pequeño Pues a mí me Perseguieron Desde chiquito Desde niño Yo de ahí Fui joven Lo mismo Y de ahí Cuando yo estaba Grande también Me ha perseguido Pero No me había detenido Y no me pudo detener Cuando no conocía Al Señor Y ahora que lo conozco Quién sabe ¡Ajúdame! 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 La palabra de Dios Entonces Yo te quiero decir De que De que no importa Lo que te vivía Que no importa Lo que estés pasando O que no importa Lo que tu hijo Estés pasando O tu hija No importa Tú tienes que tener Una fe en Dios Yo he venido Para decirte De parte de Dios de que no importa la adversidad si en aquellos tiempos Dios libró a Moisés y libró a varias personas de la muerte, del peligro ese mismo Dios adoramos y ese mismo Dios te vengo a presentar que ese mismo Dios te va a dar valor y te va a dar fuerza te va a dar fe te va a dar un amor especial para que sigas amando a ese hijo o esa hija o ese esposo y si ya estas a punto de dejarlo si ya estas a punto de abandonarlo si ya tu fuerza si ya se terminaron si ya no tienen valor para nada si tu dices yo ya no puedo aunque quisiera ya no puedo se me terminaron mi fuerza se terminó mi ánimo estoy totalmente reventado puede ser que estés reventado humanamente pero yo te voy a presentar un Jesús que te va a renovar tu mente te va a renovar tus sentimientos tus pensamientos tus emociones y todo lo que va a renovar y vas a tener esa fuerza vas a tener ese valor vas a tener esa voluntad de seguir luchando con tu hijo con tu hija o con tu esposo vas a tener ese valor para que luchas y esto va a ser misterioso esto no va a ser que que va a venir un torbellino encima de nosotros es que esto automáticamente va a ser activado a tu corazón va a ser activado a tu mente y aquí a partir de que oímos esta palabra esto va a ser un milagro castigo esto no vamos a esperar mucho vamos a esperar mucho miren hermano yo no vengo a a sorprenderles con una predicación yo vengo a decirles que bueno yo tengo como 12 como 12 años o 13 creo yo creo que casi la vida que tengo del ministerio no del ministerio tengo como 23 años de haber conocido al señor como 30 pero es que me pasan un montón de cosas horribles también me han pasado como 12 años que me han declarado un montón de todas las enfermedades que existen y los doctores que tienen que apuntar que existen de todas mis amigas de todas esas enfermedades pero no me han notado el ministerio también son 12 años de esta situación en el como poder decir en el campo de la salud y no me han podido vencer todavía todavía que ando predicando y todavía ando diciendo que Jesús vive y que Jesús tiene poder porque no hay que votar todavía ando diciendo que Jesús es el salvado de la muerte todavía ando diciendo que Jesús es el redentor que Jesús es el que vino para darnos vida y vida en abundancia para quitarnos toda aflicción, toda angustia, toda tribulación, toda dolencia dice que Jesús andaba por las aldeas y los caceríos, sanando a los enfermos de toda enfermedad pues nosotros la gente dice pues eso era Jesús, sí, pero Jesús dijo le dio una recomendación a sus discípulos hagan discípulos a todas las naciones ¿verdad? así les digo y hacer discípulos es hacer lo que el maestro dice ¿verdad? eso es hacer discípulos, ¿verdad? o sea, es hacer bueno, o sea que que el que predique el evangelio tiene que ser discípulos tiene que ser discípulos nosotros vamos a ser discípulos yo vengo transfiriendo una fe para que ustedes en día mañana que ya no esté uno ustedes sean personas que transfieran fe a la temática ¿se acuerdan ustedes que a Moisés le dijeron? a Moisés le dijeron reunir de 70 hombres y transferirles de tu espíritu entonces Jesús es el mismo de Jesús hacer discípulos entonces Él transfirió de lo que tenía a los 68 y como el Señor ya dijo que 70 que los 70 recibieron no fueron los 70 fueron los 68 pero todos recibieron de lo que a Moisés le transfirió así es Dios Dios es real Dios no es para estar logrando en un cuaderno y estar diciendo Dios aquí estaba pero que lamentable cuando nosotros decimos que cosas y Dios con esta gente no no hay que predicar de esa manera hay que decir que cosas hace Dios con nosotros porque de que nos serviría a nosotros que Dios se manifestó en gran manera con aquello si en nosotros no se manifieste en nada seríamos como como desdichados seríamos unos desventurados y seríamos unos fracasados si Dios no se moviera con nosotros yo pienso que los predicadores tenemos que explicar de que Dios no es que se movía tenemos que decir que Dios se mueve que Dios hacía milagros que Jesús hacía milagros que los discípulos hacían milagros porque la palabra dice y Dios juntamente testificando con ellos enseñarles milagros entonces no hay que decir de que Dios solo como fue donde estaba sino que Dios se movía en aquellos tiempos y ahora se mueve con nosotros ahora está Dios juntamente con nosotros con señales milagros y entonces esto tiene que acontecer misteriosamente Dios nos va a sorprender misteriosamente algo extraordinario va a acontecer los milagros van a comenzar a surgir ahorita comienza ahorita el Señor comienza la gloria de Dios a derramarse sobre nosotros y vamos a comenzar a experimentar tiempos nuevos tiempos de libertad tiempos de sanidad tiempos de salvación hermanos aleluya vive Jesús entonces ese Dios vengo a presentarle ese que estaba con los discípulos ese Jesús ese Jesús el Dios claro que el se va pero no lo deja huelga lo dejó el Consolador y ese estará con nosotros todos los días en nuestra vida entonces aquí está Jesús aquí está su espíritu aquí nos está reanimando aquí nos está poniendo una voluntad aquí nos está poniendo fe aquí nos está poniendo fuerza aquí nos está poniendo valor aquí nos está quitando el temor aquí se está hiriendo todo todo aquello que era como de prisionero ahorita está está soltando vestidura aquí nos está cambiando la vestidura de esa vestidura de temor esa vestidura de miedo esa vestidura de fracaso se va fuera por el poder de la palabra se va fuera se va fuera por el poder de los andres de Jesús Jesús es poderoso Jesús es misericordioso Jesús está con nosotros para ayudarnos tenemos que sentir la presencia de Dios Dios es real Dios es real miren hermano el diablo trabaja sutilmente y lo que trata de quitarle a la iglesia es el poder es el poder es la llenura del Espíritu Santo eso es lo que trata de quitarle a la humanidad y que no hayan pastores poderosos y que les digan no si eso era que hasta con la misma Biblia se confundan y que les digan no si los profetas llegaron hasta Juan bueno y Pablo era antes de Juan o después pero Pablo no era profeta ¿verdad? ¿verdad? o sea por ejemplo hay promesas donde dice en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre de todos donde mis hijas donde mis hijos donde mis siervos donde mis siervas hablarán de mi parte pero sin llenura del Espíritu Santo no funciona eso de hablar de mi parte si no hay llenura de Dios si no hay llenura del Espíritu Santo no hay función de profecía y dice la palabra es muy útil la profecía dice que que donde no hay profecía el pueblo se desenfrena ¿verdad? o sea que se corrompe o sea que se arruina la profecía es como la sal que cura la carne ¿verdad? se corrompe la cosa ¿cuántos le valió? ¡amén! entonces esto es muy importante ¿se acuerdan cuando yo bueno pero ¿se acuerdan cuando cuando Pablo se dio cuenta que aquellos habían explicado el Evangelio en un lugar y les digo y recibieron el Espíritu Santo entonces inmediatamente o Pedro y Juan y se fueron a imponer manos ¿verdad? para que recibieran el Espíritu Santo bueno y ya no los habían bautizado y ya no eran cristianos ya no habían aceptado al Señor ya no habían aceptado el mensaje ya lo habían aceptado ya lo habían aceptado era que dice si aceptamos bueno entonces quiere ser bautizado bueno entonces venimos a bautizar los bautizaban en agua pero de allí solo eso eso pasaba pero de allí Pedro y Juan les interesó a ver si ya habían recibido el Espíritu Santo esa parte entonces porque si no no les hubieran preguntado solo hubieran dicho ay aceptamos bueno pero no como que les dice bueno y recibieron eso eso les dice o vámonos rápido allá pues le dicen que están aceptando la gente vamos a ponerle la mano para que sean llenos del Espíritu Santo porque ellos estaban dando cuenta que al haber llenura del Espíritu Santo hay defensa en el cristiano cuando la iglesia llena del Espíritu Santo hay vida hay salvación hay sanidad hay poder de Dios hay avivamiento no tiene cabida la tibieza la frialdad no tiene cabida porque es el fuego del Espíritu Santo está el poder de Dios que te calienta el que te anima y no te admite la tibieza y la fidelidad en la iglesia aleluya entonces aquellos van y pusieron las manos sobre ellos ponerle las manos es ponérselas encima así ponerle las manos encima y le decían y dice que muchos recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua y algunos profetizaron también ¿por qué? porque habían recibido el don del Espíritu Santo entonces profetizaron algunos y otros hablaron en lengua entonces eso de hablar en lengua eso es de la iglesia eso sucedió en el día frente por ustedes también que la gente fue llena del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas y se embriagaron del poder de Dios y la gente de afuera decía esos están borrachos esos están ebrios o como dice uno aquí se la fumaron verde ¿verdad? pero la gente hacía comentarios horribles porque había llenura pero ahora nosotros no parecemos iglesia porque en nosotros no nos sucede nada si ustedes se acuerdan cuando el paralítico que estaba cerca del templo de Lemosa dice bueno ahí en el templo de Lemosa era un templo donde la gente iba a orar o iba a hacer lo que iba a hacer a escuchar enseñanza o todo pero cuando Pedro y Juan se decidieron ir entonces que iban para ahí entonces el paralítico estaba ahí afuera y el costumbre que tenía era pedir dinero eso era de años y ahí vienen los hermanos porque me den dinero porque los otros hermanos que se congregaban allí lo han de haber tenido al paralítico enviciado a las de dinero ¿verdad? ya íbamos listos porque el paralítico ahí se llevaba porque los hermanos por ahí pasaban entonces ya lo teníamos acostumbrado y él le metió la mano y aquellos le dijeron y aquellos le dijeron no tenemos plata no tenemos oro pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levanta tiana pero es lleno del Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo que puede suceder eso que un enfermo un paralítico se puede levantar así nomás no se levanta jamás ni así le pongamos muletas no las agarras así nomás naturalmente no se levanta entonces bueno aquel no le daba cuidado por eso pero ¿por qué digo yo? Pedro y Juan si les dio cuidado eso se fijaron en el paralítico y miraron que la condición del paralítico no era buena y que la cosa no se resolvía con dinero sino que le transfirieron de lo que Dios les había dado a ellos el poder del Espíritu Santo y comenzó el paralítico a dar sal y se metió a la iglesia pero diferente a los que estaban allá ya ese paralítico debe haber sido diferente ese yo creo que le hubiera gustado dar brincos porque estar un montón de años paralítico y de ahí que el Señor le ha ven milagro yo creo que se ha de alegrar entonces esto el diablo sutilmente trabaja y quiere apagar la iglesia que ha querido apagar la iglesia cuando Jesús en la cruz del Calvario en la crucifixión quisieron apagar quisieron apagar la fe quisieron apagar la presencia de Dios quisieron apagar el decreto de Dios pero no pudo el satanás y después también cuando cuando a Esteban estaban apedreando en la plaza también lo apedreaba la gente lo apedreaba las piedras no pudieron apagar el fuego de Esteban las piedras no pudieron la persecución la muerte no pudo apagar el fuego de Esteban porque cuando mientras que estaban apedreando a Esteban Esteban estaba diciendo miro los cielos abiertos miro a Jesús a la derecha de Dios Padre entonces el diablo no ha podido apagar el fuego de la iglesia del avivamiento de la iglesia miramos y revisamos la historia y miramos que no ha podido apagar el fuego de la iglesia y porque nosotros ahora vamos a apagar el fuego de la iglesia porque lo vamos a apagar más lo vamos a encender el altar tiene que estar encendido porque así es que acontece en el lado así es que acontece la maravilla de Dios así es que hay avivamiento así es que hay cuanta cosa buena de Dios la palabra dice que cuando los discípulos hacían milagros la gente que iba a ser añadida a la iglesia se añadía pero por qué porque miraban los milagros miraban que los discípulos resolvían entonces la gente se añadía a la iglesia entonces es una forma de hacer crecer la iglesia pero si la iglesia comenzamos a vender hasta tamales y enchiladas el Espíritu Santo se apaga el Espíritu Santo no le gustan los tamales y las enchiladas metamos el poder de Dios metamos el poder de sanidad el poder del altísimo va a sanar va a transformar va a cambiar va a reconciliar los patrimonios va a reconciliar la familia el poder de Dios se va a mover y cosas grandes van a acontecer la gente va a venir a la iglesia la gente va a venir a la iglesia porque la gente está convirtiendo de error de pecado de juicio el poder del Espíritu Santo pero si nosotros apagamos la cosa no sucede nada la iglesia se muere bueno yo ya les hablé de que ese paralítico se levantó con el poder de Dios esta es la palabra es la palabra de Dios pero esto lo vas a leer está bueno leerlo lo vas a leer eso te lo vas a meter lo que le dejas tú el poder que tiene esta palabra y de allí vos esta palabra no habla no habla pero vos si hablas entonces eso que yo digo está en la palabra entonces yo lo digo con fuerza con valor con seguridad con fe con convicción que Dios es real entonces Dios va a sanar a través de vos pero si vos venís y agarrás la palabra y no te animás a hablar fuerte no te llenás de ese poder lo mismo para nada te ocupamos para nada la gente va a decir no te ocupamos vos no nos ayudás a nada no hay poder no hay nada entonces de nada siempre estás leyendo porque podemos aprender lo que hay en este apocalipsis pero la cosa no está en aprender si hay en el apocalipsis la cosa está a aprender que si activamos un versículo en nosotros eso va a tener un poder sobrenatural eso va a tener un poder extraordinario que va a mover la tierra que te va a mover que te va a mover tu mente tu pensamiento tu cuerpo tus órganos que está en el infierno vamos a ser sanados porque el poder del Espíritu Santo va a mover va a transformar va a componer lo malo que hay en tus órganos así tiene que creer uno bueno yo tengo 23 años de creer el Señor me llamó y si hubiera sido necesario hubiera estado bien porque yo tengo 33 años de haber conocido también el Evangelio y si hubiera sido necesario Dios no me mueve de donde estaba porque yo tenía una doctrina buena no era necesario moverme pues yo era un cristiano bueno yo era un cristiano como todos los cristianos que se me han enseñado a través de la palabra tenía una doctrina buena pero si faltaba algo que eres ahí en una que eres creer de otra manera que no había que creer la Biblia como una historia que pasó como algo que aconteció con sus discípulos como algo que aconteció en aquellos tiempos cuando Jesús andaba sino agarrar esa palabra meterse en el corazón y creer que eso va a revolucionar dentro de nosotros y que eso va a traer cambios a la familia que eso va a traer cambios a los pueblos que la maldición que están siendo sus yugados los pueblos cuando nosotros lleguemos se tiene que ir para otro lado que ha llegado que ha llegado el redentor el que va a funcionar el que va a reventar la maldición de los pueblos y las cosas tienen que cambiar yo no estoy predicando solo porque me está escuchando yo lo que quiero es que usted agarre y que usted agarre esa autoridad de Dios que usted agarre esa revelación de esa palabra y que usted comience a ser diferente y que si era flojo ya no más flojo usted ya no es flojo la Biblia dice diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy eso lo dijo Jesús pero la mentalidad el enemigo que trae todos los días sos pobre sos pobre no puedes no puedes no tienes capacidad tú no puedes tú sos cobarde tú no puedes no estás diciendo eso el enemigo usted dice pero hay que decirlo para que nos oiga y si nos reta si nos persigue le seguimos diciendo yo tengo a Jesús es que venció es que venció a los principales los gobernadores y los gobernadores y los gobernadores y son los ricos son los fuertes en él poderoso entonces por qué vamos a callar y si viene aquí loca la carrera no estamos con manos fuertes estamos abrazados tenemos escuderos y tenemos ángeles valientes alrededor de nosotros son millones millones de ángeles en este lugar cuidándolos y viendo lo que está pasando viendo lo que está aconteciendo si tú no agarras es cosa tuya pero aquí está algo sobrenatural aquí está Dios aquí está la presencia aquí están los ángeles aquí está lo que se refiere al cielo aquí está nosotros aquí está lo que se refiere al cielo nosotros tenemos una costumbre que quizás decimos nosotros cuando nos muramos nos vamos a dar cuenta del Señor y que tenemos esa esperanza que al morirnos nos vamos a ver con el Señor nos vamos a ver con los que que han sido cristianos con los discípulos y nos vamos a ver y tenemos esa esperanza de cuando nos muramos y que hasta allá en aquel tiempo cuando nos muramos nos van a reconocer como hijos de Dios y que vamos a ser aceptados como hijos de Dios y como que hay una puerta y que nos van a meter abren la puerta pasen benditos de mi Padre abren la puerta pasen benditos de mi Padre pero yo no creo así yo creo que nosotros tenemos que estar seguros que tenemos una relación con mi Padre y que mi Padre es amigo de nosotros y que nosotros debemos de estar seguros en esta tierra que amamos a Dios que honramos a Él y los que honran a Él no sean avergonzados pero éste de aquí de esta tierra y esperar allá y quién sabe si le van a abrir la puerta o se la van a cerrar con cuatro candados también aquí como seguro que somos amigos de Dios que somos amigos del Espíritu Santo que conocemos al Señor que conocemos sus obras que conocemos el poder del Espíritu Santo y que si es un amigo va a tocar la puerta se la van a abrir porque dice mi amigo pero si es un extraño va a decir no te conozco por eso es importante llenarse de Dios y por eso es importante hacerse amigo del Espíritu Santo pero cuando toquemos la puerta la abran pero si no lo conocemos y no tenemos una relación con Dios como Dios nos va a abrir la puerta y es que ¿y cuándo te conocí? yo nunca te conocí entonces mejor te llorita porque dijo Él dijo el Señor le dejo el Consolador para que Él esté con vosotros todos los días entonces ¿por qué nosotros? y es que es prohibido llenarse de Dios y es que es prohibido andar lleno de Dios y es que es prohibido hacer milagro y es que es prohibido ayudar a la gente eso no es prohibido esa es la manifestación que es cierto que creemos en la promesa de Dios y que creemos en el Consolador y que a través de eso es que hablamos pero no vamos a estar predicando sin saber cómo es que predicamos o a quién anunciamos Jesús no va a venir a ver a nadie que lo conoce Jesús va a venir a ver sus amigos sus amigos vosotros dice sois mis amigos entonces tú tenés que darte a conocer que sos amigo de Dios y que no temes a Dios no tienes miedo a Dios sino que lo amas a un amigo se le acerca y a un amigo se le pide un favor ustedes van a pedir un favor con confianza a un amigo porque Jesús es amigo de nosotros entonces vamos a tener miedo creemos de Dios y creemos una de las cosas primeras que tenemos que hacer es creer en nosotros hombre en nosotros mismos una de las cualidades que tiene que tener un líder de Dios es tener creabilidad en uno mismo es creer de que uno es aceptado por Dios no tiene que tener duda y no tiene que dudar que no está haciendo bien las cosas usted las está haciendo bien y usted lo está haciendo para Dios usted no tiene que dudar de lo que Dios lo pone a hacer usted tiene que ver que todo está bien y que todo va bien conforme a la línea que Dios dijo no tiene que haber duda en nosotros no tiene que haber juicio no tiene que haber acusación no tiene que haber condenación porque adoramos a un Cristo porque creemos en Él creemos que Él es el Hijo de Dios creemos que Él fue el que tuvo y que nos enseñó estas cosas y esto no va a faltar en nosotros esto estará todo el tiempo en nosotros porque este es la verdad y esto no nos cayó las promesas negativas no nos caen a nosotros porque estamos haciendo lo correcto delante de Dios ¿cuánto le lavan a Dios? todos vosotros sois mis amigos bueno digo yo es que se pierde pero Dios dice que nuestra mente ya no es acabamente carnal animal sino que es una mente renovada la mente de Jesús es la mente es la mente es la mente ya no va a haber juicio en contra de nuestra vida y a veces nosotros no juzgamos a otros sino que los juzgamos a nosotros mismos decimos yo no puedo yo no tengo esa capacidad yo no puedo ¿cómo no? tú puedes tú eres hija de Dios y tú eres hijo de Dios y porque tienes esa mente afinada al mal a pensar que tú no lo puedes hacer tú puedes tú puedes hacer yo sin conocimiento sin mucho conocimiento cuando el Señor me llamó yo acepté su reto su llamado su pacto y tengo 23 años de hacerlo estar en el pacto de Dios y Dios siempre estaba conmigo Dios no me ha llenado de conocimientos así como como conocimientos grandes pero si me ha llenado de poder de autoridad y de su presencia yo amo al Señor yo amo al Señor yo amo al Señor yo amo a la presencia de Dios el Espíritu tanto yo amo eso yo he reconocido que sin Él nada somos y yo creo que es necesario que seamos llenos y que seamos llenados y que nuestra copa anda rebosando pues este es el mensaje de Dios y quiero decirles otro poquito porque sentí esta palabra como que me resonaba pero esto es para algunas personas que andan aquí que es necesario meditar en esto como en esto ya suavecito no como lo estaba haciendo no que es suave el Salmo 91 dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del impotente ¿verdad? el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del impotente y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora oí bien Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora entonces quiere decir que si tú moras debajo de las alas del altísimo la peste destructora el lazo del cazador no te encontrará porque estarás debajo de sus alas tú tienes que creer que moras debajo de las alas de Dios Él te librará del lazo del cazador y de la peste de la peste destructora de tu enfermedad de tu problema del lazo del cazador que te quiere cazar entonces Él te librará estará bajo la sala de Dios y allí estarás seguro no te tratará nada aunque el enemigo te diga aunque tu familia aunque tu mujer aunque tu esposo te diga estás casado andas mal andas fracasado usted no está fracasado levántese salte con el paloma y diga yo estoy llorando bajo de la sombra de un impotente y debajo de su sala me siento seguro entonces yo solo quiero hacerte que medites en esta palabra ¿qué dice? debajo de su sala estaremos seguros pero dice el que habita el que es hay que habitar hay un requisito hay un paso que dar que es habitar en la sombra del altísimo hay que aceitar morar debajo de sus alas no tienes que andar así como como sin dueño como que no sabes para donde vas y para donde viene tú tienes que te cuenta para donde vas y para donde viene porque si sos de Dios hay un requisito para tener toda esta protección para sentirte seguro del lazo del cazador de la peste de la estructura hay un requisito que es aceptar al Señor es aceptar a Jesús y entonces aceptando a Jesús no tengas miedo de nada tú estás protegido tú estás asegurado no te has fijado cuando la gente hace un seguro para la familia tú tienes que asegurarte y asegurar tu familia aceptando a Jesús de la peste de la instructora y del lazo del cazador y ahí vas a estar seguro para siempre vas a vivir bien en esta tierra y vas a vivir bien en la eternidad y yo te digo para que esta palabra la medites ¿verdad? amén entonces te hago ver esto y si tienes puesto a pensar que necesitas habitar bajo las alas del altísimo entonces medita si estás bajo de él si estás bajo de su promesa o necesitas dar un paso en fe y decir yo quiero habitar bajo de las alas del altísimo y yo te puedo orar ahorita si necesitas amén si tú necesitas eso yo te oro ahorita yo te hago una oración de promesa no te puedo orar si tienes algún problema con él amén 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 entonces yo te invito que si necesitas eso y si reconoces eso que necesitas eso y que delito puede ser aceptar eso digamos que estamos diciendo que aceptamos una cosa perecedera alguna cosa que ha fracasado yo te digo necesitamos aceptar a Dios el dueño del universo el que ha creado los cielos y la tierra el que ha hecho todo lo que en la tierra hay yo te invito si necesitas a Jesús yo te puedo orar cuantos alamos a Dios amén amén Señor quiero orar quiero orar la palabra Jesús por el poder de la palabra yo declaro bendición para este hombre declaro que cualquier cosa que se quiera desarrollar que se dice yo la hago yo la anulo te pongo escuderos y te pongo ángeles para que no se acase con el hombre por eso podes hacer la palabra te transfiero te transfiero del poder de Dios para que te sientas para que te sientas que Dios está contigo y que todo temor se vaya toda inseguridad toda luna se quita en tu vida y que venga el tiempo para ti en nombre de Jesús traigo liberación transfiero liberación y transfiero ayuda de parte de Dios en nombre de Dios te declaro en el nombre de su Cristo te declaro en el nombre de Dios te declaro en el nombre de Dios te declaro libre te declaro sano para que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí mi corazón me mantiene con la reina tu presencia y mi alma desea mi alma solo te declaro ayuda para tu vida cualquier situación que ha matado tu vida que marcó y trajo heridas y un solo recuerdo ahora se suelta se suelta ese pacto se suelta la palabra y declaro liberación te declaro ayuda para tu vida en nombre de Jesús declaro la fuerza la fuerza y el valor que necesitas declaro en el proceso de parte de Dios ahora en el nombre de Dios se ha librado se ha librado del propio se ha librado de un pacto de la guerra pacto satánico pacto transferido por la perigüenza y se ha suelto por la puerta de la palabra el suelto de esta vida de Dios en el nombre de Jesús se ha librado en el nombre de Jesús se ha librado por el cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Jesús manda la palata quiero ayuda para este hombre quiero una unción para que esto pueda esto no sea para que pueda ser para que pueda ser bendecido para que pueda sentir el tiempo mejor en el caso para que pueda ser librado en el nombre de los Jesús declaro una palabra de liberación declaro una palabra de poder en el poder de la palabra sea en el nombre señor señor yo no quiero recibir otro en tu corazón y que en tu corazón me puede llenar y soltar el señor está sanando tu corazón el señor está sanando tu hermana a tu presencia tentando fuerza evalor tentando protivir a tu sentido que sea para que pueda estar en el nombre solo quiero recibir un toque tuyo y mi corazón me puede estar en el nombre de la palabra declaro ayuda declaro que la herida declaro que el mal recuerdo no tiene poder no tiene autoridad por eso yo transfiero del bar transfiero el amor de tu transfiero el poder de Dios que sea para que pueda valorar tu nombre sea ayudado siempre te valorado levanta levanta sobre tu dolor cuando quiera la palabra recibe en el abasto recibe en el abasto en el abasto recibe en el abasto recuerdo la palabra hay tu en el nombre de Jesús es claro lo que está es claro ayuda es claro que la palabra de cualquier cadena de cualquier atadura se deshace de cualquier cosa se te ata el mundo se aparta y se deshace se aparta de cualquier juicio recuerdo la palabra porque está la manipulación de tu mente ahora se va ahora se ocupa ahora se ocupa recuerdo la palabra de esta razón recibe recibe ese valor todo lo que está esperando mi vida ahora se salve ahora se salve todo daño ahora se quita todo propio todo es la que está sembrado en tu corazón ahora se salve por el poder de la palabra siente el amor de Dios siente el amor siente tu amor siente tu amor cuento las de Dios recibe sabes que tengo fe dale salud dale bendición dale salud dale salud dale salud guardarte la palabra recibe la palabra recibe la palabra recibe la palabra mi mano contra abierto y marea el mar te cruzaré sabes que tengo fe tengo fe mi traigo de pantalón es un gran bendición mi milagres que no viene el Señor no tiene tu amor suelta mi vida suelta de tu cuerpo me quiero respetar Dios hace la puerta yo voy al fin si no esperando mi milagres que no viene el Señor Ahora en el nombre de Dios, recibe el tiempo de todo, recibe el obra de Dios. En el nombre de Dios, recibe ese milagro de tu obra de Dios. En el nombre de Dios, Dios del universo. Sane el corazón de este hombre, sana tu herida, sana tu herida, sana tu herida. Sane la nueva situación. Aunque pase mucho tiempo, toda el maldición. Y levántate, se restauran. El valor se levante, el estigma se levante. Y resuelve ahora el nombre de Dios. Siente el avance, siente el que juega, siente el que avanza. Siente el que tiene esta conquista. Al través de la palabra, se ha brindado. Mucho tiempo, un segundo dudaré. Siente el que tiene esta conquista. 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 Siente la conquista. Siente el que tiene esta conquista. Siente el que tiene esta conquista. ¡Suscríbete! ¡Qué reanimo! ¡Levanta tu alma! ¡Levanta tu ánimo! ¡Siéntate valiosa! ¡Siéntate empezar! ¡No te verás tres! ¡No te verás tres y más! ¡Eres importante! ¡No te verás valiosa! ¡Levanta tu alma! ¡Si puedes! ¡No te verás tres! 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 ¡No te verás tres Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Lleva a la esposa y me va a agradar y tengo que ir, si no fuera esperando mi vida, no eres tú. Lleva a la esposa y me va a agradar y tengo que ir, si no fuera esperando mi vida, no eres tú. Lleva a la esposa y me va a agradar y me va a agradar y me va a agradar y tengo que ir, si no fuera esperando mi vida, no eres tú. Lleva a la esposa y me va a agradar y me va a agradar y tengo que ir. Amén. 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 Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Cuando me siento solo, porque no tengo salida. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. Si tan solo pudiera acercar mi amor, libre ir sería, yo lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos aquí! ¡Avance! ¡Tómalos aquí! ¡Avance! 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 ¡Dios tiene pactos con tu familia! ¡Dios tiene pactos con tu familia! ¡No eres un hombre de pactos! Aunque algunas cosas no las puedas asimilar, pero recuerde que hay un pacto con tu familia. La Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, o vas a servir a Jehová. Yo decreto sobre ti, decreto que serés un hombre de ilusión, que serés un hombre de autoridad, que serés un hombre de mucha sabiduría y que lograrás grandes cosas en estos países y regresarás como vas a tu pacto llegado. ¡Vive Jehová! ¡Dios me lo bendiga a todos! ¡Avance! 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 está buena o sea que no termine y quedémonos en esa mentalidad que esta unción jamás terminará esta unción también va a ir creciendo cada día más es lo que Dios nos ha entregado irá floreciendo cada día de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús yo quisiera cantar una canción aprovechando que aquí está Julio recuerdo bendito Jesús póngase de pie y gracias me voy a terminar yo quiero que le dame juntamente conmigo porque Dios me maté a este lugar me vine a este lugar solo con mi esposa y con dos hijos y lo que hoy miro es algo rico de alabanza al Señor bendito Jesús Señor me acerco a ti con unidad de corazón con cantos y amores traigo una petición que la de lo más grande de mi vida buen Señor lo que hoy me acerco a ti a quien le oye mi clamor recuérdate Señor de lo que me abierto que fue tu misericordia que un día me levantó que mi mente no tendrá que escurriar mi corazón que el amor de mis pensamientos líbrame de error mi corazón guardame quien soy que el amor de los preciador sacaste este adorador no te importó sacrificarte para salvarte de amor me limpiaste me levantaste me levantaste mi dolor si Señor que mi corazón es de Cristo que mi corazón no me despo no me demames por amor dame un corazón sencillo para amarte más y más que con mi ser como la buena de los demás tu santidad poderme en cada brazo que yo voy pero que siempre recuerde que eres tu mi ayudador que mi mente no me da que escurriar mi corazón que pruebo mis pensamientos y no me doy mi orgullón recuérdame y eso cada lo menos preciador sacaste este adorador no te importó sacrificarte para salvar a un pecado me limpiaste me levantaste me levantaste mi interior buéname y eso que no me despo me levantaste y que no me despo me levantaste no te importó sacrificarte para salvar a un pecado Me enviaste, me gritaste, me robaste mi querer, vuelve a mi amor, quien soy, que de lo menosprecio, sacaste este adorador, no te importó sacrificar, para ser ampeado. Me enviaste, me gritaste, me robaste mi querer, tenemos mucho que agradecerle al Señor, esa adoración, esa alabanza me quedará porque una vez, hace muchos años hermanos, a mí me quisieron matar. Y como a esta distancia de aquí a ahí me dispararon muchos balazos, y no me pegaron ni uno para la honra y gloria de Dios. Y una vez le pregunté al Señor que por qué me había salvado, si lo que yo andaba haciendo era malo. Pero Dios de lo malo se place, por eso usted y yo tenemos mucho que agradecerle al Señor, no solo esta noche, todos los días de nuestra vida. Y tú crees que lo que Dios ha hecho contigo en esta noche, eso es algo que no se va a desaparecer, eso va a quedar ahí en tu corazón para siempre. Porque en mi corazón Él puso una marca, Él puso una huella que me recuerda, de donde Él me sacó. Mira, y esa huella no se te tiene que olvidar, tenemos mucho que hacer por el Señor. Yo por eso me adoro y exacto nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque de Dios solo he recibido dos abuelas, hermanos. Y cuando he pensado de que el Señor me va a castigar, escondo más de abrazo, escondo más de respaldo. Así que, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, a todos los hermanos, a todos los amigos. Mañana vamos a tener una doble porción de lo de hoy, en el nombre de Jesús. Así que usted venga a ser preparado, venga a ser con el corazón la vida, hermano. No desprecie al Señor, no desprecie la ayuda del maestro. No lo hagas, el Señor es bueno. No se te ofrece un compromiso, se te ofrece una libertad, se te ofrece una felicidad total. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es que no quisiera terminar este punto, hermanos. Yo quisiera que así estuviéramos todos en el tiempo. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Voy a dejar a mi hermano Julio para que termine el servicio. Dios le bendiga a todos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Yo ha sido bueno. Yo ha sido bueno. Yo le invito a que usted hoy vaya a su casa, medite, le diga al Señor, Señor, ¿a quién puede invitar mañana para que reciba la bendición que yo recibí en esta preciosa noche? Vaya, medite. Pregúntele al Señor. Tráigase una persona. Tráigase dos personas. Tres. Yo no sé, hermano, cuántos el Señor le ponga. Pero traiga a alguien mañana, que mañana es un día de milagros. Amén. Mañana es un día de unción, de poder, de milagros. Así que, hermano mío, que el Señor le bendiga. Si usted trajo su diezmo, su ofrenda, ahí usted lo puede depositar. Amén. En el nombre de Jesús. Saque lo que usted ha propuesto en su corazón y tráigalo con alegría. Amén. Porque Dios ama, dice la palabra, al dador alegre. Despídase de su hermano. La iglesia ha preparado una exquisita comida que usted puede disfrutarla hoy. Así que, puede traer su diezmo, su ofrenda, pasar para allá y ir a disfrutar esos ricos alimentos que han preparado nuestros hermanos. Amén. Así que, Dios le bendiga y estamos libres. En el nombre de Cristo Jesús.